En Brasil se realizaron dos encuentros para agregar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad entre los objetivos del milenio. En ambos, Costa Rica tuvo sus representantes y se encuentra aquí con nosotros Don Eric Hest, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que participó en el encuentro de representantes gubernamentales. Bienvenido Don Eric, gracias por acompañarnos. Muy gracias por el espacio brindado. Don Eric, para explicarle a la gente en qué consistió este encuentro y cuál era la idea de reunir a representantes de diferentes países y lograr que la inclusión de las personas con discapacidad sea un objetivo del milenio. Correcto. El 23 de septiembre de este año, en la ciudad de Nueva York, se reúne la Organización de Naciones Unidas para tratar el tema de discapacidad y desarrollo. Fundamentalmente, el propósito de esta alta cumbre es ver qué va a pasar con el tema de discapacidad y su relación con el desarrollo una vez que se venza el plazo de los objetivos de desarrollo del milenio en el 2015. ¿Cuántos países estuvieron participando en este encuentro en Brasil? Estuvimos presentes, todos los países de América Latina, junto con Jamaica, que participó como comunidad de angloparlante, también en la misma reunión. Don Eric, cada país llevaba su propia agenda, ¿verdad?, para tratar de incidir y promocionar las propuestas de cada país en el documento que ustedes iban a redactar. Hablar también de cuáles eran las propuestas que llevaba Costa Rica. Sí, varios países coincidimos en varios de los temas, porque son temas que son muy comunes a nuestra particularidad como región. Entonces, nos interesó mucho posicionar el tema de contar con estadísticas cada vez más precisas y certeras de la población con discapacidad y sus necesidades. También un tema planteado por Costa Rica fue el tema de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad que viven en condición de pobreza y cómo los gobiernos deben de destinar más recursos para que la inversión social se destaque en el tema de discapacidad. Y otro punto también muy importante tiene que ver con la accesibilidad, que la accesibilidad deje de ser un tema muy dedicado hacia lo que es infraestructura y se contemplen también otros ejes que están muy relacionados con el tema de accesibilidad. Contarle a la gente que se me olvidaba mencionar que estos dos encuentros, uno fue representantes gubernamentales en el que usted participó y que también tuvimos representante Marcela Ramírez en el de personas con discapacidad, que ellos también influyeron en los resultados de esto, que es importante mencionar. ¿Hay alguna propuesta, algún otro país de los que participaron que de repente no se había contemplado en Costa Rica o que varía y de repente podemos nosotros apropiarnos de ello para sacar provecho también en Costa Rica? Bueno, yo creo que estas oportunidades son propicias para de pronto ver algunos temas que los otros países están trabajando en el tema de discapacidad y que nosotros podemos aprovechar. Tuvimos un intercambio muy rico con países que ya han hecho encuestas nacionales de discapacidad, como por ejemplo el caso de Ecuador, que tiene una encuesta llevada a cabo con unos niveles muy altos de validez y de confiabilidad, porque ellos trabajaron mucho ese tema desde la vicepresidencia del gobierno ecuatoriano, que era el que estuvo ocupada por don Lenín Moreno, hasta hace una semana vicepresidente de la República del Ecuador y persona con discapacidad. Entonces hubo un intercambio ahí muy interesante de cómo ellos aplicaron el instrumento de la encuesta nacional de discapacidad, qué tipo de resultados le produjo y cómo esos resultados después fueron incorporados para la formulación de políticas públicas, que es también el norte que nosotros queremos llevar a cabo aquí en Costa Rica. Se dio también una oportunidad muy buena porque el Consejo Nacional de Rehabilitación va a estar firmando pronto, en este año, un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Discapacidad de Chile, que nos va a permitir también afianzar no solamente las relaciones muy cordiales que siempre ha habido entre Costa Rica y Chile, sino también aprender de lo que ellos han desarrollado en campos como la tecnología y la información, y nosotros vamos a aportar lo que hemos avanzado en el campo de la accesibilidad a la justicia. También hablar, cuando ustedes concluyen este encuentro, ¿quedan resultados? ¿Se redacta un documento? ¿Hablar de cuáles son esos principales resultados de este encuentro? El primer punto que se acordó, que es un punto fundamental para todos los países de la región, es el tema de que las personas con discapacidad y la discapacidad como tal nunca quedaron visibilizados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuando se formularon. Entonces, un tema prioritario es incorporar la perspectiva de discapacidad en los Objetivos de Desarrollo del Milenio después o con posterioridad al 2015. Ese es un tema muy importante. Quedó una declaración muy grande con puntos muy interesantes donde se aceptaron, además de las propuestas gubernamentales, algunas propuestas específicas que la sociedad civil, que llegó a hacer cabildeo a esta consulta, que era más con jerarcas gubernamentales, se les dio la posibilidad de participación y se acogieron dos o tres propuestas que traían los representantes de la sociedad civil. Entonces, el documento es un documento realmente importante. Recupera muchas de las reivindicaciones sociales que han sido planteadas históricamente por personas con discapacidad, pero también va más allá y apuesta por el futuro de las personas con discapacidad y cómo deberíamos los gobiernos estar enfocando ese futuro. Pues bueno, ojalá y apenas esté listo el documento para accesible a la gente, pues, que se comuniquen con el Consejo. Tal vez algún número de teléfono o correo electrónico para apenas tener la declaratoria lista podamos también nosotros consultarla. Sí, claro. Se puede consultar al 2562-3105, que es el número de teléfono de la Secretaría del Despacho. Y si no, se pueden comunicar también al correo electrónico LLOBO, que es el correo de don Luis Diego Lobo Proti, arroba cnree.go.cr. Pues estaremos pendientes y muchas gracias, don Erick, por venir a compartir los resultados de este encuentro. Encantado, María Fernanda.